A Day Vásquez, la ex esposa de Nicolás Petro, la quieren callar, por confidencial de semana. Day Vásquez, ex esposa de Nicolás Petro, quedó desprotegida. La Fiscalía y la Casa de Nariño le retiraron la seguridad con la excusa de que supuestamente incumple normas en el manejo en los esquemas. Ella lo ha negado. Lo cierto es que Vásquez es la principal testigo en contra del hijo del presidente y dejarla sin protección puede ser un mecanismo para callarla. El 5 y el 6 de agosto están citadas las audiencias preparatorias del juicio contra Nicolás. Probablemente la nueva fiscal del caso pedirá un aplazamiento mientras conoce el expediente. De esta manera el hijo de Petro llegará muerto en la risa a la cita. La Fiscalía de Luz Arena Camargo sacó del camino al incómodo fiscal Mario Burgos y a Day Vásquez, la principal testigo en su contra. Se quedó sola. Nicolás Vaganán